He entrenado tu destreza Hay especies de rocío Toda la naturaleza está cubierta por el frío Acechados por la niebla Por la lluvia entre los ríos Cubre toda tu cabeza Siempre alerta al lado Antes de la brisa Acándese del vendaval Entendí Más arriba de la cordillera Vuela el cóndor siempre a la espera Dulce invierno blanca sus montañas Más aguas desprendidas de tus penas Entendimos que no hay más manera Que el vacío que nos acompaña Antes de la brisa Que antecede al vendaval Entendí Entendí Antes de la brisa Que antecede al vendaval Entendí Y tu voz Antes del viento Antes del viento Que antecede al viento Que antecede al vendaval Antes del viento Antes del viento Que antecede al vendaval Entendí Entendí Antes del viento Antes del viento Que antecede al vendaval Entendí Tú ¡Boss!